¡Que no me gustó! ¡Carechimba y no me gustó! ¡Que no vamos a llegar a ningún lado! Y por fin el día de hoy Tengo el gusto de decirles que le compramos Un carro al abuelo para el solito ¿Qué crees aquí? Eso sí, le toca hacer el curso para que saque La licencia de conducción Yo entiendo mucho de eso Yo entiendo mucho Y pues esperemos que usted se ponga muy contento Porque fue un esfuerzo grande, obviamente toda la plata Que sacó para el carro no es de las redes sociales A mí me hicieron un préstamo en la empresa Para pagárselo al banco El abuelo también puso una platica que tenía Pero el resto todo se ajustó con lo de las redes sociales Y el hermano mío me prestó también ¿Quiere ir a ver el carro? ¿Quiere conocer el carro? Sí, usted lo quería rojo, ¿cierto? Porque ya no lo trajeron, un carro rojo El abuelo le encanta el color rojo Quería un carro rojo Entonces vamos a conocerlo Vamos a mostrar el carro a la gente Vamos, vamos, vamos Vamos con el abuelo A mostrarlo a la gente a que me lo muestre usted a mí también Para que la gente vea Para que la gente lo vea Un carro rojo Para que la gente lo vea Pero hágale pues Para que se alegren nuestros buenos seguidores Y le dé más envidia a los envidiosos Hágale pues Vamos a mostrar su nueva adquisición Vamos, vamos Hale pues, vamos, vamos Vamos Así rojo como lo quería el abuelo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues a ver el carro No, ese no es ¿Cómo que no es? No ¿Este cuál es? Este Rojo ¿Usted no dijo pues que rojo? Es este Este Ah, ¿usted creía que era camioneta? No, hombre Para eso no alcanza Ahora es este Esto valió 40 millones de perros Sí 40 millones de perros 40 millones No me creas tan carecima usted a mí 40 millones de perros Pero deja de ser malagradecido Si esto es el mercado Malagradecido 40 millones de perros Pero métase No me creas tan carecima Pero métase Vábalo por dentro De la cojinería de cuero ¿De cuero? ¿De qué? ¿De cuero de qué? ¿De cuero de qué? Pero lúzcalo Métase ¿De cuero de qué? Ay, métase 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 Pero póngase cómodo 40 millones de perros No me creas Pero así no era Que lo quería por suerte No me creas tan carecima, amigo Así no era Pero cómo así O sea que no era lúzcalo Es un amasado Pero póngase cómodo Esa carraspanda Es que yo ni que he podido Métase ¿A dónde me voy a meter yo? Pero vea Esa cojinería de lujo y todo Cojinería sí Cojinería de lujo De la Cojinería de lujo De las Nada más tiene unos detallitos Vea Eso aquí Se le echa Se limpia con copado Bien limpiado Sí, con masilla Sí, con copado sale Y vea El sticker que tiene aquí Tan elegante Ay, no me digas Que sticker de elegante O sea, es cari chica Pero entonces Sí o no Que no Pues mi plata Devolverme mi plata Devolverme mi plata Pero eso ya no se puede volver ¿A usted le gustó o no le gustó? No, mi plata Mi plata Mi plata Pero pa Yo creí que era el otro Yo creí que era el otro rojo No sea, descaradme Entonces no le gustó Descaradme Ya plata no devuelve Ya plata no devuelve Y entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? No, pues con eso Va a llevarlo para la silla Rúrgica Para pagar la deuda Para pagar la deuda No me creas tan Güera ¿Qué es esto? Pero no es que no le gustó No me gustó Yo lo veo elegante Ya que cae más carechimba Voy a hacer yo Montarme en esta carraspando Pero para valore las cosas ¿Cómo me dejás robar? Por algo se empieza Vos te dieron esto en 3 millones de pesos No, eso me valió Eso valió 40 millones Ya sabe que usted me debía ir Para ayudarme a pagar la deuda del banco Sí, la chamba Que le voy a ayudar a pagar Carechimba ¿O sea que no le gustó? Descaradme Lo que me montaste Me montaste Estoy muy mal agradecido Me montaste en el qué Lo que sí lo veo Es un poquito estrecho No, estrecho Como un carechimba No, no No, no